¡Bienvenido a Montelonco! Sí, señores. Lo voy a decir con todas las letras. Me voy a sacar... Me voy a sacar la campera. Te escuchamos, ¿no te escuchamos, Montel? Qué lindo, qué lindo que me escuchen. Escúchenme. Aquí estoy. Voy a hacer un acto de magia en la televisión. Con dos, cuatro grados bajo cero. Me voy a sacar la campera. No, no hay necesidad. Para ustedes, chicas. Para ustedes. Pero qué guapo. Para que vean lo que es un hombre de pelo en pecho. Miren. Ah, no, tengo una camiseta abajo. Tremé. Yo solo quiero mirar los campos. Yo solo quiero cantar mi canto. Pero no quiero cantar solito. Yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevarme el campo a mí. Cualquier lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. La, 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 la sabía más que decir cómo andan todo bien sí lindo en monte precioso precioso hice todo hice todo como que salí a bailar o para salir a cenar al cine tuve sexo si yo los fines de semana aprovecho los fines de semana así sí claro yo gasto de 22 a 25 mil pesos por fin de semana en salidas llego a los boliches y le digo servidas todos ahí ya son 22 mil pesos y después me quedo para volver con el boleto mando una vuelta pero no está en el audi no va en el audi a bailar no no porque si toma alcohol no 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 yo no tomo yo no tomo yo invito la vuelta yo tomo jugolín bueno vamos a comentar la noticia que en esta noticia no se puede salir a la calle porque si no salís informado me entendés es toda la información que se va la verdad es la verdad la verdad de la miranda empatar un peñarón nacional empatar así que ahí ya está fútbol se terminó ya dije y para qué pasó con ramplas bárbaro bien igual yo soy hinchas el tanque a mí no importa no pero pero tres goles hizo ramplas tiene la vida el tanque buenísimo después le hicieron cuatro pero tres goles suerte que rosario martínez defensivo defensivo bárbaro bueno mujica habló de la situación político-económica en argentina y dijo que nos va a afectar el turismo y tal vez en el comercio dijo tengo confianza en que la argentina de alguna manera salga no es la primera vez que les pasa esto y no traducido a la realidad quiere decir macri anda poniendo en hasta el helicóptero esto que dicen siempre este nos va a afectar fundamentalmente en el turismo y tal vez un poco en el comercio al turismo ya le dije a la quechichán que le haga un espos que mata una camisa un espos un espos un espos con una camisa floreada y las cro y los recibo a todos los turistas se nos llena cuquito cuquito poe saben que le pasó viene bajando en las encuestas entonces los asesores le aconsejaron salir más en los medios y provocar al frente amplio así tengo que provocar bueno a ver qué puedo hacer frente amplio lelu 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 frente amplio cara de tonta cuchillito que no corta claro este dijo también que una enorme cantidad de los uruguayos quieren un cambio de gobierno dijo cuquito y ahí le contestó tabaré es cierto que muchos uruguayos quieren un cambio de gobierno en argentina y creo que se va a dar no sé que tengo una música acá linda este sanguinete aceptó ser el secretario general del partido colorado después de las elecciones de sanguinete se le ofreció talvi así sí él aceptó bueno por supuesto que aceptó ser ser secretario general del partido colorado que es el partido más grande de la historia y ese partido que ahora está de nuevo en la palestra en los primeros planos porque están los primeros planos a través de mi regreso a la arena política y lo digo con total humildad siempre dicen que él él fue el que hizo todo es verdad cuando volvió sanguinete y fue que empezó a levantar el partido colorado y después talvita empezó como pero es verdad es verdad hay que reconocerse luego le gritaron algo por ahí cuando se iba a quién a quién a quién a quién gritó algo no sé qué cuatro con wander gritó a cuatro con wander gritó a cuanchi dijo sí anda juanchi que no te dejan hacer una pregunta en el programa nuevo a jajaja a jajaja a cortar las preguntas juanchi que te llevas todo el programa jajaja 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 empieza a hacer la pregunta y Nelson le dice bueno cortame la pregunta jajaja jajaja la verdad me metiste en la tapa perfecta jajaja 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 quedaste si queres en serio claro se va a dormir juanchi jajajaja jajajaja prolifo, prolifo eh vamos arriba hola bueno candidato a vicepresidente de cabildo abierto domenech se llama de Manini Ríos dijo que Manini Ríos puede ser el nuevo Artigas. Pa, no será mucho. En serio. Que Manini Ríos puede ser el nuevo Artigas. Y puede ser para la película esa que hacen, viste, de Artigas. Puede dar el perfil de Manini. Nada. En vez de Mori lo ponés a Manini. Pa, se quedó sin laburos Mori. Pero, viste la vestimenta... A mí me suena Artigas, Manini. Viste que tiene esa vestimenta austera. Viste cómo se viste, ¿no? Se viste esa, ¿no? Me cago en la elegancia. Esa camisa con los cuellos grandes, esos buzos de chaleco, pantalón corcel con dos pinzas. Cambiaría un poco la frase, ¿no? Eso es estilo, ¿no? Muy claro. Tendría que cambiar la frase, ¿no? Con libertad no ofendo ni temo. Ahí tendría que cambiar cosas. Sí, o por ejemplo, me lo imagino diciendo mi autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Y hay uno que le grita a veces cesa, Manini. A veces vienen unos militares que se quedan 11 años, Manini. Cesa a veces la presencia soberana. Vente. Es fuerte, ¿eh? Me parece que veis preso. Sendik, apareció Sendik que siempre nos da alegría. Bueno. Gracias, Raúl. Gracias, mi querido. Estamos perdidos. ¿Qué hizo? ¿Con qué andas? Gracias, Raúl. Dijo, Sendik dijo que podría escribir un libro sobre toda la interna del Frente Amplio, pero no lo va a hacer para no beneficiar a la derecha. Ah. Más de lo que lo beneficiaste a la derecha, Sendik. Mirá, te van a hacer un monumento, Sendik. ¿Sabías que le van a hacer un monumento? Claro. En la Casa del Partido Colorado lo están haciendo. El expresidente realizó el comentario antemilitante de la inauguración de un local de la 711 en Rivera, pero sus dichos terminaron viralizándose. Claro. Es que es lo que nos pasa a los famosos, Coco. Viste que decís algo y se viraliza. Totalmente. Yo la otra vez dije gripe y se viralizó. Tremendo, tremendo. Me interesa. Muy bien. Cuando los médicos no saben qué te dicen es viral, es viral, es viral. Bueno, este... Que podría escribir un libro sobre las cosas mal hechas, no hay duda. Claro. Pero tendría que ser una autobiografía, Raúl. Fuerte. Y sería un libro distinto. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque no tendría título. Muy bueno. ¿Cómo vino Monti hoy? A todos lados. Cobran todo. Hoy cobran todo. Los lunes te levantó con el nivel de ácido. Dos delincuentes es asaltar a una estación de servicio en el buceo. Opa. Fueron perseguidos por la policía pero lograron escapar. Así que robaron la estación de servicio y lograron escapar. Es decir, a la policía no le dieron hasta. Muy bueno. ¿Cómo está Monti? ¿Cómo estuvo el fin? Ay, esos guionistas están. Recauda dinero en línea para hacer un makeover. ¿Cómo la encajé? Makeover. A ver, Catita, vos que tanto que hay que amaso, que amaso la masa. Oso, masa, masa, mamá, masa la masa. El libro, ¿te acordás el libro que aprendimos a leer cuando éramos chicos? Decía oso. Y mamá amasa la masa. Y mamá amasa la masa. Y ahora dice cualquier cosa. Vos mirás los libros de los niños. No entendés nada. Catita, ¿qué es makeover? No, tengo ni idea. A ver, ¿qué es? Ignorante, ignorante. ¿Qué es makeover? Es como que un arreglo, ¿no? Una cosa que te arreglan. Como que te cambian. Claro, dinero en línea para hacer un makeover en su micropene y complacer hacia su esposo. Ay, no te puedo creer. Atención. ¿Pero qué le hacen? Le hacen un makeover. Makeover. ¿Pero qué sería? Es lo que yo no sé qué le hacen, porque acá dicen makeover. Es como si lo mejoran. Un australiano de Austria identificado como yo, explica en su página de Goff... Goff... No importa. Explica en una página que necesita ayuda para cubrir los 6.000 dólares que le costará. Es una página de recaudación de fondos. Exacto. Le envía a la gente que ponga plata para ayudar. Sería como una especie de restauración. ¿Qué? Es una mejora. Claro. Claro, makeover, uno cuando mira el makeover de una casa es la restauración, la mejora de una casa, ¿no? Como que la potencia, la mejora. Entonces, 6.000 dólares. Creo que un reciclado lo asocio... No sé dónde. Cuca sabe esto del makeover, no sé. Claro. Es como un make-up. Para arreglar ese asunto y complacer a su esposa quien ha expresado su decepción ante el tamaño de los... Ay, pobre. Del pinucho del señor. ¿Eh? Para no decir cosas feas. Pero... Diga las cosas con el... Acá dice genitales y para mí queda feo. No queda feo. No, no. No, no queda feo. No, no queda feo. No, no queda feo. ¿Pinocho o...? No, eso queda más feo. ¿Eh? Pinocho queda feo. Piruncho, pajarito, el chingolo. No, 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 no. ¿Eh? Pirulín. Pirulín. ¿Qué dijo? El pato no puedo repetirlo. ¿Viste que todo lo que tiene... ¿El tamaño importa o no importa? A ver, ¿El tamaño importa o no importa? ¿No importa? Si no importa porque... Es así. Que dice que no le importa porque tiene el problema de este señor. Ya te lo digo. El tipo está preocupado porque ahora no se anotó mucha gente para las donaciones. No le ayudaron. Sí. La lista de colaboradores es corta y él quisiera que fuera más larga. Más que pene, más que pene, es una pena. Y no quiere terminar como siempre, con las manos vacías. Todas estas noticias están chequeadas, ¿eh? Y son...